Vive de pie constantemente con los brazos hacia afuera. Se desnuda en otoño y se viste en primavera. Tiene corona y no es rey. Tiene escama y no es pescado. Tiene ojitos y no ve. ¿Qué es? Voy al mercado, compro algo redondo, llego a casa y lloro con ella. Soy afilado y hago compañía a la cuchara y el tenedor. Dos señoritas en un mirador, todas tienen medias y zapatos no. Me tratan a patadas para hacer buenas jugadas. Dicen que la tía Cuca se arrastra con la mala racha y es una muchacha. Somos 70 mellizos en torno de nuestra madre. Tenemos 70 hijos y todos igualitos. Siempre dicen que soy algo y mi sobrenombre es Don. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy?